La carabina es una escopeta exótica o excepcional que los guardianes de Destiny 1 la recordarán con mucho, pero que mucho cariño. En Destiny 2, los renegados, puedes obtener la carabina completando la misión Historia Familiar de los Holiday. En este vídeo te voy a explicar cómo conseguirla en Destiny 2. Primero de todo, debes obtener la aventura Historia Familiar de los Holiday. ¿Cómo se consigue? Pues es aleatorio, como todo en Destiny. Y es al completar una partida de Crisol. A mí, por ejemplo, me lo soltó después de completar la campaña de los renegados, desbloquear la ciudad onérica y luego al completar una partida de Crisol, me saltó la aventura. Aunque he leído por Reddit que hay guardianes que le ha saltado esta aventura al desmontar Equipo de Leyenda. Si has tenido la suerte de obtener la aventura Historia Familiar de los Holiday, debes ir a Amanda Holiday en el primer paso. Esta bella dama te está esperando en el hangar. Si hablas con Amanda, se desbloqueará el próximo paso para la carabina. El siguiente paso es realizar 20 golpes finales con escopetas en el Crisol, con cualquier escopeta y cualquier modo del Crisol. Gambito no cuenta porque no es Crisol. Estos golpes finales, ¿qué quiere decir? Pues es que tú debes ser quien derrote al guardián. Las asistencias no te cuentan. Una vez completado este paso, el siguiente paso es derrotar a guardianes en el Crisol con daño elemental de arco, vacío y solar. Con cada baja se rellena aproximadamente un 5%. Si mueres, se reducirá en un 1%. Si alcanzas el 100% de un elemento, no perderás su progreso ya que se bloquea. Así que este paso también es simple. Usa tus super o armas de cada daño elemental en el Crisol. Una vez completado este paso, luego nos pide derrotar a 15 guardianes en Gambito. No importa si invades o te invaden. Quiero decir que no importa si derrotas guardianes invadiendo tú o derrotas al guardián que te invade. Simplemente debes derrotar guardianes. Lo más fácil es haciéndolo invadiendo. Pero, como digo, pues cuenta ambas formas. Una vez completado esos tres pasos, debes regresar con nuestra bella dama Amanda en la torre. Ella ya te dará la escopeta exótica o excepcional llamada carabina. La carabina tiene posta de precisión. Efectúa una ronda de precisión de una sola posta. Estreado forjado con martillo. Munición perfeccionada. Y nacido en la carretera. Las bajas de precisión otorgan una breve bonificación al manejo, alcance y daño de precisión del arma. Y por último, culata hecha a mano. Como veis, el alcance está al máximo. El impacto, casi al máximo. El manejo, casi al máximo. La carabina es un arma que premia la precisión. Es una escopeta que debes apuntar a la cabeza. No es una escopeta que derrote guardianes disparando al cuerpo como otras escopetas. Salvo que estén a baja salud. La carabina es para ser preciso. Y si eres preciso... Así que también, si no estás suscrito, pues suscríbete para más vídeos de Destiny 2. Y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos que subo o guías que subo o cuando hago directos ayudando guardianes. Aunque ya os digo que hay días en los que YouTube apenas avisa. Así que recomiendo pasarse todos los días por el canal porque siempre tendrás un vídeo, una guía o un directo ayudando guardianes. También me puedes seguir en mis redes sociales para estar atento e interactuar conmigo. Por ejemplo, en Twitter. Y también tengo servidor de disco. Donde podrás encontrar la escuadra para hacer cualquier actividad en Destiny. Y si ya estás suscrito, pues te doy la gracia. Muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal. Te mando un beso, te mando un abrazo. Pórtete mal, cuídate bien. Soy Adekiri. Muchas gracias. Adekiri. Adekiri.